Hola, Tatis Yolani aquí de parte de Miss TV. Felicidades antes que nada. ¿Qué te pasa por la mente al subir al escenario? Tengo la curiosidad de qué piensas al recibir ese premio y antes de recibirlo, subir al escenario. Al principio yo pensé que era broma, pero después me di cuenta que esto es una producción muy grande y aquí no bromean. Me puse muy nervioso, pero por la mente lo único que me pasaba era mi abuelita que murió y que sé que tiene que estar muy orgullosa de mí allá en el cielo y muy contento, muy contento. ¡Gracias!